Así como estará la de Japón. La de Japón es muy grande. Lo ha pasado muy fácil. Solo que esto es más largo. No te digo que esto me quedó en la mitad. No se preocupen, ahora estoy con mi... ...como nivel alto estoy bien. Es donde la llamada de distrés se vino. Ok. Bumashkov, tú y tu equipo estén en el suelo de Svetlana. Cuidado los tunnels. Vamos a escalar la cabeza y te dejamos saber cuando está cerca. ¡Muy bien, el Señor! ¡Suscríbete! ¡Estoy reloadando! ¡Muy bien! Luis... Cuando tú cargas de brecha, ¿te salen dos cargas de brecha? ¿O te sale una nada más? No, lo he cambiado para que me dé más... ¿Cómo se llama? Fuerza de explosivo. Ah, ya. No. Yo la voy a agarrar entonces. Dale. Sí, agarre nada más. Todo lo chupado. Hay un creeper cerca. Puedo sentirlo. ¡Au! ¡Baja al piso! ¡Ay, puta madre! ¡Aca! ¡Aquí está! ¡Hasta que se muere el chive! ¡Ven para acá! Había una batalla aquí. No hay survivors todavía. Ahí está. Nos hemos llegado a la posición. No hay survivors aquí. Gatbu es su vez. Aquí hay maritines de TULS. Sonatas fuera. Cheo. Oh, déjame, déjame. Cuidado, granada. Ya, menos mal. Tiene cebo, tiene cebo. Tamparo. Qué buen combo les metí a los zombies. Vamos a matar el Screamer. Vamos Luis. Ahí está, tu metralleta. Cállate mierda. Uy, voy a cerrar esta vez. Bien. ¿Señ Estado en el TULS? ¡Nos vemos! ¿Señe다고, No Getrallet? No hay Chile. ¡Señe! 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 ¿Sólite! ¡Señe! Aquí estamos. Debemos ver detrás de las puertas deslizadas. Quizás se han dejado algo. Voy a ver lo que puedo encontrar. ¡Vamos! ¡Vamos! Esta vaina ayuda un montón, el cerco eléctrico. Ah. ¿Por qué lo detiene? ¡Oh! ¡Qué madre! ¡Vamos! ¡Estoy deslizando! ¡Efectos no tienen la oportunidad! ¡Vamos! Yo voy a usar... Recuerden que las metralladoras... Yo tengo más balas cuando las uso. Ya. ¿Por qué no estás ahí? ¿Estás listo? No, pero no lo voy a usar. Espera hasta el final. Granadas. Ahí viene. Mamadas, mamadas... Lleven sus mamadas. ¡Ya viene! Espera, no me vayan a atacar. Ahora sí. Ah, tengo 200 balas de esas. ¡Esta bolsa nos va a matar! ¡Esta bolsa nos ha matado! Vea fuera. Estamos viviendo en la caja. Estás sufriendo todos los días para mantener nuestras vidas miserables. Esta podría ser la única oportunidad de que... Pero todavía no vas a usar tu lanzagranadas. Guardalo para el final. Cuando... Estamos protegiendo la reja y... No hay nada más con que defenderlo, úsalo. ¿Cómo dice la batalla? ¡Actíbalo! ¡Ah, mira! ¡Activa! ¡Guau! No, 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 no lo revente ya. Por acá. No... Se aproximó uno. ¡No, no, no, no! ¡Cúbranme, cúbranme! Me están disparando... Me están golpeando. ¡Puta, nadie me cubre! Me están golpeando hace rato. ¡Puta, nadie! ¡Puta, madre! ¡Puta, madre! ¡Puta, madre! ¡Todo de la vida me he bajado! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Puta, madre! ¡Puta, madre! ¡Habar! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡El bule está muerto! ¡No está! Aquí no hay que irme a la vida. Aquí no hay que irme a la vida. ¡Aquí está! No tengo para cuidar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Está aquí! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Justo acá! ¡Aquí está! Hay que cruzar rápido y saltar de una vez. ¡Sigan todos juntos! Hay que cruzar rápido y saltar de una vez. Esta ventana abierta lleva a la calle. ¡Hay un tránsito radio! ¡Hay un cable que conduce a la... ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡MATEN EL! ¡Creeper! ¡Oh! ¡Quítanlo de atrás también! ¡Puta madre! ¡Uff! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡ metaazuje? ¡Bear aquí! endeuitando cada vez. ¡R наши! ¡、O homes! ¡¡Me guaitra! ¡ondo! ¡Vamos! ¡Mira! 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 ¡Mira como estoy! ...de escudo de bombas estaríamos muertos hace rato. Acá hay curas. ¿Tú crees que los multiplicas, no, Luis? Jesucristo sabes con los curas. Ah, sí, Luis lo multiplica. Déjenle las curas a Luis. ¿Dónde está la escuela? Acá arriba, en segundo pieza. Las escuguitas. No tengo problemas, aquí mismo en segundo pieza. ¡Tengo problemas para no abrirlo! ¡No, no, no! ¡En nuestra camino! ¡Hemos encontrado defensores aquí! ¡Hemos encontrado! ¡Muy bien, aquí en segundo pieza de una vez! ¡Esta es el teseracto! ¡Esta es el teseracto! ¡El teseracto! ¡Aquí estaba bien puesto esta metralla! ¡Lo voy a dejar acá! ¿Por qué no suben al segundo pieza? ¿No? ¡Esta es el teseracto! ¡Esta es el teseracto! ¡No, hablo de los otros mancos, de esos de los rusos! ¡No! 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 ¡Oh! Se me va a romper. ¿Quién necesitas cuidar? No hay nada. Tú solo. ¡Mira! 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 Ya busquen la... busquen la llave. Esta radio. Debemos informar a la gente sobre el gas nervioso. ¿Alguien sobrevivientes? Es mejor que estas llaves queden cerradas. No podemos permitir a las personas inocentes morir. El sistema radar está cerrado. El clave de hardware no está aquí. ¿Dónde encontramos eso? Uno de los miembros de la Tierra de la Tierra habría tenido. ¡Empece a buscar! Uno de los miembros de la Tierra. Bien, bien. Cuidado. 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 Alguien, ¡CHUK a el Screamer! ¿Dónde está el Screamer? Ahí no me puedes decir, más o menos dónde está. Ahí está acá. Ya lo vi. ¡Muerto! ¡Oh, Dios mío! ¡Muévete Luis! ¡Muévete! Bien, bien, bien Ya está muerto Bien, chego, bien Uy, coche su mal Te parece un carajo ¡No! 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 Tengo que ir a la vuelta para sacar la llave, ¿no? Sí, yo los cubro Ya, vale Voy, ahora Por acá, por acá, tienes que lanzarte por acá Segundo piso ¿No? Voy a cerrar la reja Puta madre, es una bestia Uy, ¿qué fue? Se tiró hasta el primer piso, como tú Jajaja Tapar No podemos acceder a perder a nadie Aquí hay brecha, ¿no? No, pues no hay Está en la puerta No hay nada No lo vea, no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Ahí está ¿No te la ves? No tengo problemas en arriba Dale, viene una... Una otra arriba ¡Ay, puta madre! ¡Puta madre, exilio! ¡Suyper Mike, qué mierda haces, concha tu madre! ¡Arriba! 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 ¡Se comató! Sniper... Sniper P1 No sé qué mierda esta concha su madre que no hace nada ¡Muevete, huevón! ¡Aquí me pareces un bot pegado a mi culo! Concha su máquina, yo estoy me echando acá solo con una horda Ven, sube acá, chido Sube, sube, sube Espera, espera, espera Estaba ahí recogiendo todo esto Uy, acá hay otro lanzagranadas ¡Ya, mare! Y hasta ahora no ha recogido la puta llave estúpida de mierda Yo voy, yo voy, yo voy ¡Tamare, oye, esta huevona! Ha estado acostado de la llave y prefiero recoger huevadas en vez de... ¡Te quieto! ¡Para qué mierda! ¿Hasta donde tengo que irme? Ah, tengo que darme la vuelta No no, no, por ahí mismo ¡Sube, sube la reja, sube la reja! ¡Trepa la reja, trepa la reja! ¡Ah, chucha! La reja se trepó ¡Ah, acá está! ¡Hay un cuerpo ahí! ¡Ya, ahí está! ¡Mierda! 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 Hay un cuerpo ahí En el cuerpo que está ahí Por donde viniste estaba Ahora puedo sentirlo. Ahí está. ¡Uy! ¡Bazooka! ¡Uy! ¡Bazooka! ¡Ven! ¡Ven! ¡Compáñense! ¡Ven! ¡A la puerta! ¡A la puerta! ¡A la puerta! ¡Cerra esta bien! ¡Acá Cheo! ¿Para dónde vas? ¡Cerra la reja cuando subas! ¡Sí! ¡¿Qué es tu subcés? ¡No me dispuérs! ¡Mierda! ¡A la puerta de ti estaban zombies! ¡Bien! ¡Apáñense! ¡Abajo está él! ¡El gritón! ¡Está listo! ¡Está muerto! ¡Y hay que esperar más! ¡Nadie salga! ¡Nadie baje! ¡Ah! ¡Ya la vio! ¡Ya la vio! ¡El pulo está muerto! Luis, tú quedate acá cuidando las rejas. No, que estaba así. Hace un rato. No, pero tú quedate ahí dentro. Quédate ahí dentro. Mira, no estás ahí dentro. ¿Estás ahí dentro? Ahí dentro. ¿Sí? Ahí dentro, sí. Ahí dentro. Yo voy a cuidar acá afuera. Ahí dentro, quedate. Tú eres médico. Tienes que desvivir tú al menos. Ahí tiene que ir a personal comenzar a salir. Bueno, voy yo de nuevo, pero no. No, no, ya, ya. Voy a comenzar a salir. Luis, tú quedate acá. Esa está cerrada. Estás cuidando a la que está con candado. Diez segundos. Diez segundos. Sí, sí, sí. No te preocupes. Yo te voy a cubrir. Yo te voy a cubrir. Yo te voy a cubrir a todos. Listo. Ahí viene. Ahí viene. Vamos a ver por dónde viene. Para atrás, para atrás, para atrás. Ya, por acá atrás. Todo este lado lo manejo yo solo. Ya, Cheo, van a venir por ahí. Cheo, ven. Párate acá donde estoy yo, mira. Por acá van a venir. Por acá. Ya cuando suban ahí recientemente hacia la metralleta. Párate acá. Por acá van a venir. Perdóname la verdad. A todos ustedes, cuidado. A todos ustedes, a todos ustedes. Sí, 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 ya lo vi. A todos ustedes, a todos ustedes. Ahi vienen. Ya. Tú cubres la reja no más, Luis. Cuando estés recargando y no tengas balas, me avisas para disparar yo a la reja. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Ah, son miren al frente. Cardeja, atrás tuyo, cierrala. Cabe la escuadra en esto. Si, sube, sube. Sube la maldita espalda. Si, eso lo tienes que hacer. Puta madre, ¿quién me está reventando todo? Puta madre, toda la vida me ha bajado. Uff, primera orden creo que la agarramos ¡P*** madre! ¡P*** madre! ¡Hijos de mierda! ¡Cómo vuelan! No tengo granada ya ¡Te vienen más! ¡Te vienen más! ¡P***, p***, 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 p*** ¡Bien, bien, bien! ¡Viste! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué feo se mueve! ¡Jajaja! ¿Ya? Creo que ya ganamos ya ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Jajaja! Con mis indicaciones, si se puede, vamos ¡Vamos! ¿Tenemos que...? ¡Tenemos que saltarlos, bro! ¿Falta todavía? ¡M***! ¡Vamos, vamos, proteger! ¡Vamos, vamos! Ah, tengo que ir hasta acá, hasta acá, tengo que ir... ¡Ap***, p***, p***! ¿Tenemos que ir hasta acá? ¡Vamos al circulo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡P***! ¡Y salga! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No, no, no, no! ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!